muy buenas amigos bienvenidos al canal de str pinball hoy hacemos aquí otro directo en instagram que luego subiremos aquí a nuestro canal de youtube y en esta ocasión vamos a entrevistar a ricardo fernández más conocido como ricky 2001 o también como ricky el de segovia ricky segovia no es un técnico restaurador de máquinas arcades sobre todo máquinas muy antiguas que es lo que más le gusta restaurar es un gran aficionado también a los arcades pero no se dedica profesionalmente a ello todas formas ahora cuando conectemos con él pues bueno tenemos una charlita de una hora y a ver qué nos cuenta muy buenas señor muy buenas qué tal ya estamos conectados ya estamos ya estamos muy bien como os decía a todos aquí tenéis a ricky 2001 o rick de segovia que también lo conocen mucha gente como rick de segovia o ricardo fernández bueno ricardo entonces qué bueno tu primera tu primer directo en instagram no pues sí mi primera casi cualquier cosa en instagram estarás nervioso imagino bueno un poco no estoy muy acostumbrado yo no sé no se me dan muy bien este tipo de cosas si ya me has dicho que no te gusta mucho el tema de bueno de hablar digamos no es lo mío no es lo mío me gusta hablar pero en persona no me ha costado convencerte que sí bueno no tanto no tanto un poco sí bueno ricardo pues nada para toda esta gente que ya te conoce para los que no te conocen cuéntanos un poco de ti cuéntanos un poco de ricardo de como persona sabes de cómo empezaste en esto sé que tu profesión es informático de pro pero que esto es una afición tuya pero cómo empezaste realmente con esta afición de restaurar y reparar arcades bueno a mí me ha gustado mucho de siempre estar máquina yo era carne de recreativo en mi tierna infancia tenía uno al lado de casa y no salía de como la gran mayoría de los tres entonces bueno realmente cuando me empezó a la vena de conseguir máquinas y tal la gorda que es la que la que estoy ahora fue en el 2010 o por ahí aproximadamente que es cuando me empecé a dedicar a coleccionar placas había tenido muchos escarceos anteriores pero pero la afición grande me empezó en el 2010 es cuando empecé a primero coleccionar placas y luego cuando vi que podía conseguir también máquinas pues ya me metí a la piscina pero bien de bellón como se suele decir sí pensaba que era mucho más atrás que en el tiempo realmente sí que tengo más más historia atrás porque con 12 años así me dieron un pinball a piezas que no ha llegado nunca a estar entero hasta hace poco gracias a ti que ha llegado a estar entero y ese pinball yo creo que tengo 12 años o así y y ese ha pasado por muchas yo era un criber ha pasado por muchas etapas que no le desguacé luego le volví a contar ese tipo de historias y también integraremos más adelante porque tengo una pregunta sobre ese pinball ya he oído hablar algo de eso pues también a finales de los 90 cuando conocí la existencia de mames cuando realmente conseguí algún las mis primeras máquinas y mis primeras placas me dediqué a volcar roles para para la gente de mames y todo esto al finales de los 90 luego ya pues lo dejé aparcar unos años hasta que en el 2010 lo lo cogí ya más más fuerte más fuerte me imagino que dedicando el tiempo bueno todo lo posible no porque tendrás tu vida personal y el trabajo tampoco teniendo niños y teniendo niños y todo esto pues es más difícil pero bueno lo que en la primera época lo que hacía era básicamente era no dormir eso me suena a mí también tiene que sonar seguro a costarme a las 4 o 5 de la mañana era habitual y así hasta que aguanté ya ahora ya me cuesta más sí ya según me han pasado los años va costando un poco más sí 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 bueno cuéntame ricardo cuál fue la primera máquina que restauraste o que reparaste aparte de de que ya me nos ha contado del tal hijo cuál es la primera así bueno en el año 97 en el año 97 por ahí conseguí una máquina estropeada entonces no me había dado por intentar arreglarlas como tal porque los monitores no estaban muy puestos con ellos y tal y lo que hice fue hacerme una mame máquina hablamos del año 97 no 97 98 además no existía en frontend ni existía nada el mame sólo iba con línea comandos entonces entonces como tenía un amigo que sabía programar hizo un menú con turbo c y llegué a llegué a hacerla que el monitor girara para los juegos verticales y se pusiera en vertical el solo con arreglo al menú le decía si el juego era vertical horizontal y accionaba un relé y giraba el monitor ¡Ja ja ja qué bueno! eso fue una cosa que luego la desguacé y no tengo algún resto por ahí que se puede ver pero vamos no o sea que así es que tu primera máquina entonces sí sí esa es la la llamo la máquina número uno que tengo por ahí el esqueleto todavía pero luego en un poco más adelante conseguí alguna más de estas genéricas y y es así que las tengo en funcionamiento bien esos días las arreglé y tal y cuando empecé a conseguir máquinas ya lo bestia digamoslo así fue gracias a José de Arcade Vintage que ahí ya cuando vi que era posible pues alguna me regaló el al principio luego ya empecé a traer máquinas por ahí en los contenedores y ahora se me ha ido de las manos ya claramente ¿cuántas máquinas tienes ya? es que no las cuento porque me da vergüenza pero fácil tengo ochenta unas ochenta madre de dios son todo arcades me imagino ¿no? o tienes algún pin más sí tengo un pin más también tengo la Tariho tengo una tráiler una canasta ochenta y seis y alguna más por ahí bueno tú ahora en tu línea en tu línea de clásicas las que las que he ido consiguiendo por aquí algunas me las han dado incluso la tráiler me la dieron ah sí en un estado lamentable pero bueno había estado a la intemperie ahí pero ahora ya está restaurada está restaurada a lo de caballo regalado ¿no? no no nada nada además es un pin más que está bien eso gracioso muy bien vale y que de las máquinas que tienes ¿qué máquina es la que más te gusta? de todas ¿o qué máquina te ha gustado más restaurar? bueno podrían ser las dos preguntas pues mira una de las que más me ha gustado restaurar es la Star Wars de Atari la vectorial es así que es una me dio mucha más guerra de la que esperaba al principio porque tuve que que desmontarla por debajo todos los bajos y hacerlo y vuelvo a hacer y tal y me dio mucha guerra pero al final luego ya la ves funcionando bien compensa en cuanto la ves funcionando compensa te lo digo yo pero me tiré ahí me tiré ahí una temporada tonta con ella ¿y la que más te gusta? es que es muy difícil decir eso eso es como lo de ¿a quién quieres más a papá o a don? ya lo mismo me preguntan cuando me preguntan a mí ¿qué pinball te gusta más? digo claro hay varios hay varios que están primero me hice una lista de máquinas que quería tener de las que ahora me habían gustado de niño y tal eran 8 o 10 luego la lista se amplía a 20 o 30 y ahora ya te digo que por las 8 y todavía podría haber alguna que me comprara pero bueno ya es más difícil tengo por aquí un Galaxian Defender Defender es una de mis favoritas sin ninguna duda mira ya te he sacado una que te gusta sí, sí bueno y las de Nintendo estas que veis por aquí la Donkey Kong y estas también me gustan mucho bueno es que son ya solamente por el juego pero es que estéticamente son preciosas esas máquinas sí, sí, sí a mí me encantan cuando las veo ahí en en el museo o en Arcade Vintage yo flipo con esas máquinas me quedo mirándolas me quedo tonta mirándolas yo me he hecho un pack aquí de 4 tengo las 3 Donkey Kong y la Popeye aquí juntitas madre mía Popeye ya ves Donkey Kong 3 la Donkey Kong Junior y la Donkey Kong encima como son todos el mismo mueble claro quedan bien quedan bien más de uno le estás dando envidia te lo digo yo y más de uno que va a ver el vídeo de verdad vale de todas las máquinas bueno ¿cuántas máquinas puedes llevar restauradas ya? a grosso modo no sabría decir la verdad es que me he juntado con tantas para restaurar que estoy bajando el nivel porque es que no por lo menos darlas un restaurado inicial para que estén funcionando todas y luego ya si alguna tengo que hacerla un restaurado más a fondo pues pues eso lo haré después porque es que es imposible me he juntado con tantas de golpe pues aquí yo que sé que puede haber restauradas 30 o 40 fácil más alguna que le he restaurado a José están restauradas al pelo algunas sí algunas sí las últimas te digo que algunas las que veo que no está muy mal de momento la dejo montada funcionando para más adelante porque intento restaurar las que están imposibles de usar que están muy mal de madera o de para para las que pueden valer de momento funcionando dejarlas para más adelante pero no tengo sitio para armar todas ya mira ya hay uno que está diciendo a mí me da envidia Francisco Francisco ya le estamos dando envidia mira está preguntando un chico ahora Emilio Gómez que es un habitual de STR Pinball que si esos muebles estuvieron en España si llegaron a estar esas máquinas en España Donkey Kong me imagino que las que estás yo creo que con estos muebles de Nintendo yo no las he visto sí que he visto Donkey Kong pero con estos muebles yo no las he visto no digo que no pueden haber estado a lo mejor alguien las importó tal yo tampoco yo el recuerdo que tengo de las máquinas arcade son casi todas las genéricas sí yo también alguna dedicada por ejemplo a la Spy Hunter que sí que jugué o la Hang-On pero bueno eran de sí las típicas eran hechas aquí pero bueno tenían el concepto de la original eran licenciadas y tal pero estas yo nunca las he visto Arcade Game nos saluda también buenas tardes buenas bueno tenemos ahora ahí unos cuantos hay 13 personas aquí nos están viendo ahora mismo ah dice Emilio claro entonces las se traen de fuera claro sí pues estas son americanas estas máquinas tengo alguna de aquí también pero esta son americana una pregunta ¿puedo poner los comentarios en horizontal que yo esto de Instagram no lo me salen en vertical los comentarios sí porque es lo que te comenté ayer que las entrevistas se hacen en vertical lo que pasa es que nosotros las hacemos en horizontal para luego el YouTube tenerlas en horizontal y que ocupen toda la pantalla pero no te preocupes que yo te voy leyendo lo que pone que lo tengo aquí en el ordenador y yo lo veo recto vale vale a ver sí Arcade Game Murcia que es una asociación de aquí cerca de aquí de Carabeja de Murcia dice que tienen una Donkey Kong Junior de Segasa o sea que sí que las llegaron a hacer aquí sí que las llegaron a hacer entonces vale está City Game que es no sé si lo conocerás Víctor Fernández que se dedica a reparar es el que le hiciste la anterior entrevista ¿verdad? efectivamente que le hiciste la anterior entrevista le conozco de la entrevista y de oír hablar de él por ahí me ha hablado muy bien la gente de él te saluda hola Rafael me dice un placer verte aunque no te conozco pero no descarto de hacerlo tengo mucha admiración de personas como tú y Orlando ya me está poniendo el ojo yo también que habla muy bien la gente del reparando placa si es un máquina el Víctor Fernández es un máquina y ahora actualmente lo tengo aquí colaborando a tope con el canal de Setelepisma con el canal de YouTube que nos está regalando unos pedazos de tutoriales de momento video tutoriales y demás pero bueno la verdad que la gente está respondiendo hay uno de limpieza de placas o algo así he visto ¿no? sí está uno de limpieza de placas a ver si los he hecho un vistazo no les he podido todavía ver están muy interesantes todavía está Víctor que nos está oyendo que le cuesta un poquito todavía pues como a ti le cuesta el conectarse el grabarse y eso pero bueno al final se va soltando ¿sabes? pues yo al principio era igual a mí me costaba un montón el tema de la grabación los primeros vídeos míos me los grabó José y yo decía quita hombre para para no me grabes no me grabes no me grabes luego ya pues bueno cuanto más veces lo haces pues al final ya ¿y a José que no le gusta grabar? no, no, no le gusta no le gusta no le gusta bueno siguiente pregunta Ricardo ¿qué máquina ha sido la más peleona? ya nos has comentado que la Star Wars te dio follón pero ¿hay alguna más? sí ¿de la que te pueda quitar el sueño incluso? no tanto como eso no pero mira por ejemplo el Pima del que hemos hablado antes la trailer es casi imposible que funcione bien ha estado tanto tiempo sin cristal tenía una capa de mierda que se podía ir y por más que la toque siempre falle de algún lado y eso que la limpia entera de arriba abajo la repase todo siempre se queja de algo cada X tiempo plematic una plematic una plematic querida lo he comprado en mis carnes vale la pregunta del millón que sabes tú nuestro gran amigo José María Litarte me dice cuando hables con Ricardo dile que te cuente la historia de Ataliju del Pima Ataliju tiene mucha historia tiene mucha historia ese Pima cuenta cuenta que la sala de recreativos de al lado de mi casa lo tiró a la calle a piezas y yo agarré a todos mis amigos y me lo tenía a casa entero todo lo que pillé por desgracia nunca le llegué a tener entero en ese momento pero bueno yo me llevé todo lo que pude entonces claro yo era un crío tenía 12 13 años por ahí puede que incluso menos no lo recuerdo con mucha claridad entonces a pesar de que yo no sabía de electrónica ya porque me gustaba mucho el tema de nacimiento el tema de la electrónica pues no tenía los conocimientos para ser capaz de hacer funcionar ese pinball en ese momento y de repente un día me dio por quitarle todo el cableado entero no sé qué se me pasó por la cabeza y le quité todo el cableado entero pero todo todo vamos a hacer lo nuevo le dejé pelado yo no sé qué me dio por ahí entonces siempre me faltó de esa máquina varias piezas pero lo más importante era el motor que hace la secuencia de funcionamiento ese motor nunca le tuve aunque como si tenía los esquemas sabía que secuencia tenía que hacer y tal entonces ya un poquito más mayor me dio por me dio por intentar diseñar un circuito que simulara eso como el motor no veía posible conseguirlo por ninguna parte pues lo que hice fue diseñar un circuito contador con unos relés que hiciera el mismo ciclo que el motor y me puse a cablear y me puse a cablear la máquina otra vez eso sí que fue con unos 18 años o así porque lo tengo tengo un vídeo grabado de yo soldando cables ahí con mucho más pelo que ahora no hay que decirle bueno eso sí sí y entonces lo que la hice funcionar la volví a poner en marcha la hice el cableado entero de aquella manera como pude entonces madre con cable cutre porque claro no tenía ahora hubiera sido mucho más fácil todo seguramente pero bueno en ese momento y la puse en circuito ese y ahí está funcionando con ello luego me faltaban más piezas por ejemplo me faltaba una campana que lleva y la placa de sonido que eso lo conseguí gracias a Santi también conocido vuestro seguro de todos sí Santiago Albencon ese mismo ese mismo pues él me consiguió la campana esa y me dejó una placa de sonido igual que yo la cloné para tener la placa de sonido luego gracias a ti he conseguido el Backglass que ese sí le tuve en su día pero como no tenía los tornillos del cabezal una vez se me cayó y se me rompió ay que lástima sí fue una lástima y ahora mismo es la primera vez que está entera entera y funcionando y funcionando totalmente a funcionar sí sí funciona al 100% aunque necesita un repaso ahora hace mucho tiempo que no la toco y necesita un repaso las gomas están pasadas pero tú sabes el nivel de ingeniería que ella llega a hacer eso que yo sé de lo que hablo es más una cuestión de paciencia paciencia y cabezonaría ¿no? sí sí es decir que pues mi nariz no te pongo a andar yo soy muy cabezota como se me mete algo en 13 años así que madre mía macho es que cuando me lo contó Litarte yo flipaba digo ¿en serio? me estoy diciendo yo creo que te llegaba a mandar un vídeo del circuito haciendo clac 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 en la secuencia me suena pero yo creo que te lo he mandado puede ser del principio de cuando empezamos a hablar sí puede ser pues pedazo de anécdota sí sí es curiosa es así nos cuenta Emilio dice cuenta la anécdota más peligrosa que ha pasado arreglando una máquina si has tenido alguna bueno algún calambrazo con los tubos es normal sí bueno eso todos hemos tocado las máquinas he tenido pocos sustos he tenido pocos sustos pero mira una vez que sí que me asusté fue con la Popeye porque lleva un lleva unos flejes de estos de atar cables dentro como los que vienen los cables atados todos pues le lleva dentro grapados para atar el cable de corriente cuando la transportas lo llevan todas o sea que no es una cosa todas las Nintendo llevan eso llevan dos dos grapillas de esas así y cuando mientras estaba haciendo cosas dentro me lo clavé en el ojo ostras y eso sí que pasé un rato jodido menos mal que no me hice nada pero me acojoné yo creo que es el día que me ha miedo de pasar con una máquina ese día y un día que no podía yo solo con un monitor meterle y me quedé que ni para adelante ni para atrás quizás son las dos peores quizás son las dos peores cosas que me han pasado no sé anécdotas tocando todas las máquinas anécdotas nos pasa de todo sí sí anécdotas hay miles a mí calambrazos de tubo me han pegado madre mía a mí no no muchos pero aunque les descargues siempre si no estás un rato hay veces que recuperan un poco de carga y luego le tocas y te da se da más flojo no te da para matarte pero pero te deja un ratito el dedo temblando un repinguín a mí me llevaba una vez ajustando uno de los creo que era el focus de una de nuestras famosas de líneas que lo tenían por la parte de dentro no por fuera como normalmente suelen estar era uno antiguo y tenía como un dos potenciómetros para regularlos pues me saltó un arco al dedo de alta tensión como estaba encendido me salió un pedazo de ampolla en el dedo de la hostia que me pegó oh esa fue la vez que más fuerte me dio esa es peor que las mías esa sí esa fue jodida era la época no era del recreativo era de cuando cuando estaba de técnico de televisores y de vídeos ah también no sabía yo que habías sí bueno empecé mi andadura con eso yo empecé con fotocopiadoras mi trabajo era reparando fotocopiadoras es un canón bueno mi primer trabajo si te lo cuento te ríes hamburguesero otra pues no está mal mira era algo parecido al McDonald's pero de allí de Asturias una cadena de allí bueno primero puse antenas también puse antenas al principio afírate luego ya todo era relacionado con tema electrónico de siempre 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 he empezado con algo electrónico sí sí la electrónica me ha gustado de nacimiento siempre he estado ligado con ello a ver qué más tenemos por aquí bueno Jordi de allí que nos saluda también dice que Jordi nos cuenta que si se encuentran recambios de todo o hay cosas que tienen que se tienen que hacer artesanalmente a la hora de restaurar estas máquinas pues siempre hay cosas que hay que hacer pero bueno de las americanas se encuentra mucho repuesto si no original reproducciones muy buenas que hay que pedirlas allí con los consiguientes problemas de aduanas y tal pero las americanas me gustan más restaurarlas por eso porque sí que encuentras bastantes cosas de las de aquí muy mal pasa un poco como los pinball quitamos la misma situación porque los pinball españoles cuesta encontrar algunas piezas algo que sea desguace que aquí no tenemos esa cultura de como tienen ellos de guardarlo todo aquí las cosas no perduran aquí las cosas no perduran las liquidamos y otra cosa yo veo esos canales esos programas de de buscatesoros y todo eso y madre mía ves cosas oscidas y dices 100 dólares por esto si está que se cae que le metes el dedo que se cae a trozos pero tiene ninguna cultura con eso de lo antiguo macho bestial también nos pregunta Jordi a nivel técnico es mejor hacer funcionar las máquinas frecuentemente o para el mantenimiento que no jugar una vez al año porque hay gente que a lo mejor claro yo diría que es mejor encenderlas de vez en cuando hay coleccionistas que las tienen por tenerlas más que por jugar yo de vez en cuando me obligo reconozco que cuando las tenga todas arregladas voy a jugar mucho más pero pero ahora el tiempo procuro dedicarle en sacar en ir avanzando porque tengo tantísimas que arreglar todavía claro es desesperante imagino que te gustará más restaurarlas y repararlas que jugarlas en sí 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 que me gusta jugar pero no me gusta más arreglarlas sí la verdad es que sí te pasa como a mí yo soy más de estar metido en las tripas luego a la hora de jugar sí me paso mejor pues quizás un ratito así que quieres desconectar y te pones a jugar una partida en pinball sí y te lo pasas bien en ese momento y tal pero yo realmente cuando me lo paso bien es cuando estoy metido ahí entre las placas y los cables yo también yo antes me lo ponía casi de obligación cuando me iba a casa a las tantas antes de irme dejaba la última media hora o así encendía las máquinas a jugar digo ahora que trabajan un poco ya está para soltar el chip ¿no? un poco para desconectar eso es nos preguntan bueno Arcade Game nos pregunta que dónde tienes el taller si lo tienes ahí en Segovia en Segovia sí tengo una no es un taller es una nave que tengo alquilada y aquí es donde he ido metiendo las máquinas aunque también las placas y tal lo arreglo en casa el tema placas lo tengo muy parado quiero poner este mes y sacar muchas placas que tengo ahí porque tengo también muchas placas ahí pendientes a ver si me lío bueno claro realmente es lo que estábamos hablando al principio que tú eres informático ¿no? de tu trabajo claro de muchos años es una empresa informática sí y esto es para ti un hobby porque mucha gente no entiende incluso esta mañana había un poco de debate en el WhatsApp de cómo una persona que realmente eres muy bueno en tu trabajo restaurando máquinas y reparando máquinas ¿por qué no has dado el salto a a ser realmente a dedicarte a esto? porque te lo puedes llevar a la vida básicamente porque no me he atrevido no hay otro motivo porque he estado varias veces a punto pero luego nunca nunca he llegado a dar el salto porque incluso había un chico esta mañana que decía joder es que es una lástima que no se dedica a ello porque claro si hay mucha gente que quiere restaurar sus máquinas que son incapaces de restaurarlas y buscan a alguien profesional que se lo haga pero claro tú con el nivel que tienes de trabajo no puedes coger más trabajo ahora mismo no tengo ni sitio ahora mismo no tengo ni sitio si pusiera esto un poco al día pues ya sí podría pero ahora mismo ahora mismo está jorobo me imagino que casi todo el trabajo que tienes será para bueno José María será el que más trabajo que tenga para el tema del museo sí pero hace bastante tiempo que no le no le he arreglado ninguno casi no tengo nada de él ahora mismo aquí porque como con el último lote de máquinas que compré ya no me cabían entonces tuve que llevarle lo que tenía y traerme las mías para acá yo es que alguna vez se ha pasado por aquí a traerme algún pinball y veo que tenía varios arcades en el camión y me dice bueno ahora me voy para Segovia digo no me jodas alguna vez se ha venido con el camión lleno y hemos estado todo el día aquí dale que te pego y se ha llevado muchas ya reparadas y algunas se ha quedado reparaciones al momento sí lo tenemos un poco parado pero volverá volverá la cosa funciona a ver dicen loader drums arcade emulador primero nos saluda y luego te pregunta cuál es la joya de la Lost Pinball que ha reparado hablando de pinball cuál es la joya que más que ha reparado me imagino que la tal hijo sí sí y a mí también me ha gustado bastante reparar la trailer y la y la canasta 86 que es más conocida sí sí también la disfruté bastante porque además ahí tenía más tiempo las pude dedicar un poco más de tiempo tranquilamente en casa y tal ahora voy más a voy más a la batalla pero es así que de pinball esos dos sí que me ha gustado bastante restaurarlo la verdad también además de la tal hijo pero la tal hijo necesita una restauración actual al de ahora sí está ya de está sin tocar está sin tocar desde el año 88 por ahí salvo las cosas que la salvo las cosas que la he incorporado yo después sí como el cristal el cristal todo esto sí fíjate la casualidad que entraran una tal hijo aquí fue José María que me dijo ostras tienes una tal hijo voy a avisar a Ricardo porque lleva años buscando un cristal de tal hijo joda sí claro desde que se me rompió me dio una pena terrible porque es que eso es la es la sella de identidad de una máquina de un pinball le quitas eso y es que no claro más de los de antes más de los antiguos todavía el cabezal que es realmente es la primera vista que tienes del pinball era lo más llamativo digamos sí así es a ver ayer nos dejaron aquí una pregunta a ver si la puedo ver porque esta esta sí que sale torcido a ver respuesta a un sticker de pregunta ¿cómo restauran arcade con humedades? con humedades no sé qué ah ya se ha quitado pues depende depende del nivel de humedad la verdad es que eso es lo peor que la puede pasar a una máquina porque mientras esté bien de base bien cuando está así pues muchas veces hay que cambiar tablas hay que cambiar partes las partes que estén muy mal cambiarlas muchas veces pues si los laterales solo tienen mal la parte de abajo pues no se cambia el lateral entero que queda peor se corta el trozo que está mal y se añade se añade cojetándolo bien en un inserto de tabla que quede se masilla bien se deja igual se pinta lo que sea y luego prácticamente no se nota nada y es la mejor solución porque cuando está muy mal en la Star Wars en la Star Wars pude salvar el fondo pero estaba totalmente suelto por ejemplo de por pedazos de borrofera estaba totalmente suelto tuve que quitarlo desmontarlo sanearlo volverlo a sujetar bien encolarlo y ya pero hay veces que hay que cambiar el fondo como los como incluso un trozo de los laterales si en la Miss Pacman que tengo por aquí también esa tuve que cambiar el fondo por ejemplo ese Miss Pacman si esa el fondo estaba totalmente podrido tuve que darle unos martillazos terminé de quitarle ponerle nuevo y muchas veces no hay más remedio si la humedad es leve pues a lo mejor lo puedes apañar lijándolo con masilla y tal pero muchas veces está tan mal que me imagino que las arcades americanas la madera es tan mala como la de aquí o es mejor madera pues en algunas es peor y en otras mejor las primeras las primeras usaban contrachapado que aguanta mejor la humedad en general porque cuando se deshace se deshace ya pero pero si ha tenido un poco de humedad normalmente el contrachapado sobrevive contrachapado de 19 pero nada luego empezaron a usar DM y el DM ya sabéis lo que pasa que se hincha se hace así de gordo si si lo tienen también los pinball si y empezaron a usar aglomerado DM y pues eso casi es peor el DM que el aglomerado porque el aglomerado un poco aguanta luego tal vez se estropea también pero es que el DM anáquido un DM la que coja se hincha que hace el doble de gordo y ya no si claro es que el DM realmente es cartón prensado si es como serrín prensado a tope pero coge más yo creo que es todavía más poroso con la humedad que el aglomerado se infla si yo he tenido tablas aquí de fondos de pinball que se habían mojado en su día y he tenido que cambiar el fondo entero porque es que se hincha al doble de su tamaño normal totalmente mira Jordi nos dice si no fuera por los técnicos se perdería el retro muy rápidamente pues es una pena si hay que intentar mantener esto todo lo que podamos aunque supongo que algún día se acabará porque ya no se hace pero bueno que sea lo más tarde posible mira ahí tenemos a nuestro museo de Arcade Vienta que nos saluda mira que bien un saludo un saludo supongo que será el DITARTE espero volver pronto por allí si yo también bueno aquí Ramón Roig nos dice que nos enseñe ese pedazo de nave como lo tienes para enseñar no está ahora mismo para enseñarlo mucho bueno un poquito lo que se pueda un poco lo que se pueda ver vamos a ver vamos a cambiar de cámara pues por aquí tenemos un clásico de Midway un Fight de 1975 que bonito tenemos una Space Invaders un Asteroid la galaxia de la que hablábamos una Pac-Man la Defender que ahora mismo tengo tres de estas aquí nada menos madre mía esas son las americanas ¿no? la Defender americana estas son americanas todas la Asteroid es europea pero es Atari es hecha por Atari pero en Europa ajá tenía una fábrica en Irlanda también estas son más modernas están aquí pero irán a otro sitio porque están aquí en la zona de clásicas todavía la Asteroid de Atari también en el AYAM Radical Bikers la Radical no me había follado a mí la Radical la Gina la operadora con el volante por este otro lado tengo alguna también interesante esta que la tengo sin terminar la Super Breakout me falta el panel solamente esa no la había visto en mi vida pues es como la Breakout pero un poco más moderna ya lleva CPU y tiene tres juegos en vez de uno pues tiene un selector que eliges el tipo pero es muy parecida a la Breakout pero es más adictiva la Breakout fíjate Centipe Big Dug una verbena esta es española esta es de esta es el Carnival que sacó Gokamati con ese nombre más español sí, sí una Frogger de Sega la Miss Pacman de la que hablábamos qué bonitas me encanta la palabra me dio mucha guerra me dio mucha guerra pero bueno quedó yo aquí tengo tengo una amigueta aquí en Torrevieja que se ha hecho la Donkey Kong y la Miss Pacman se ha hecho en los muebles los ha reproducido exactamente la original se ha traído los paneles de comprado en Estados Unidos es una máquina la ha restaurado es una máquina de cero que te digo yo que parece una original sí, sí, sí cuando está bien hecho aquí tengo más de Williams tengo una Robotron estas están sin restaurar pero están en funcionamiento bien una Joost aquí tengo en el medio estorbando una de Invaders que restauré que no no sé dónde ponerla ahora mismo y hay bastante más tomate la zona Pimbal ahora mismo la tengo para sujetar cosas es una pena esto hay que arreglarlo vale bueno es lo que hay sí, sí y aquí tengo una zona de Pimbal también llena con cajas y cosas mira donde tengo una una Centaur la Centaur tengo malos recuerdos yo de la Centaur sí sí, sí aquí mirá Enduro Razer Afterburner sin restaurar una Cava una Polposition 2 esta es española también esa sí está muy guapa la Polposition una Star Trek convertida que es Vestorial la famosa Star Wars ah, la Star Wars esa la tienes totalmente restaurada entonces, ¿no? sí, esta sí está hasta 100% qué bonita y para encima si fue de Star Wars o sea que más todavía aquí hay una Black Widow que está sin restaurar una Tempest que está sin restaurar esta es una una que era de José una vamos era una Fenix pero no sé qué pondría aquí porque es como si fuera una genérica sí dos Breakouts por falta de una a falta de una dos las tengo arregladas pero no las he restaurado todavía todas funcionan aquí tengo otra de las joyas de la corona mía una de mis máquinas favoritas una Cuber también totalmente restaurada a ver un momento están diciendo que es un paraíso lo que tienes ahí bueno no sé si tanto pero lo que es es mucho trabajo hombre para el que es apasionado del arcade te digo yo que es un paraíso sí una Guirus que también es una máquina muy chula esta está sin restaurar pero como está operativa pues la he dejado ya pues se ve hombre en la imagen se ve bastante bien sí es que el monitor le ajuste eso lo hago aunque no haga nada más el monitor le ajuste pues ven venir horrorosos lo del color soy muy sensible al color sí yo en mi época también del operador también era muy sensible esta es una Mectrax de William que esta está restaurada a media digamos para que pase de momento y liarme con otras que lo necesitan más una Galaga sin restaurar aún hay aquí un poco de todo una Golf una Battlezone una Clax una Urrún que esta está restaurada también le ha faltado algún detallito pero en general está restaurada esta es americana no es la de aquí si le veo está cromado ya no está cromado está pulido esto se lo encargué a Santi también Santi trabaja de eso también claro esto me lo hizo Santi ya ves que buen trabajo una MAPI de mi esta es una máquina chula también la tengo sin restaurar pero funciona bien y podría seguir aquí un rato todavía queda mucho pero está está un poquito imposible de ver ya el resto tengo por ahí bueno no te preocupes cuando ya lo tengas más ordenado si quieres hacemos otra otra entrevista quería tenerlo mucho mejor para esta época ya pero con los libros que ha habido un tiempo sin poder venir por aquí claro imagino mira te comenta Víctor de City Game dice busco un chip desidentizador de esa Google lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé está difícil de conseguir ahora mismo yo sí que les he comprado no hace mucho pero ahora mismo he buscado porque me lo ha dicho supongo que es por Crazy Taxi que sé que una placa burles le ha puesto los componentes que le faltan para que hable pero he estado mirando y no veo que haya en ningún sitio pero he puesto estoy ojo avizor si diré que si me entero de algo vale te estoy viendo pues si me entero de alguno yo te aviso que ya me ha dado me ha dado hablando tu teléfono o sea que ahí está te aviso directamente el arcade de game dice nada son todos genéricas también tengo también tengo genéricas solo que ahí no he llegado es estar al otro lado imagino que lo que más te gusta restaurar son estas máquinas claro las antiguas sí 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 tanto las placas como las máquinas me gustan cuanto más antiguas mejor voy a apagar la cuber que la he dejado encendida un momentito porque está aquí gritando dice visto que gracias vamos a ver Arparagón que nuestro amigo Eduardo dice que le falta que le falta de la breakout no la breakout restaurar el mueble no le falta nada esas funcionan las dos ajá ya en su día las placas y los monitores simplemente es dedicarse al mueble pero como hay tantos pues hay que ir uno a uno aquí que Córdoba nos dice lo que ya habíamos hablado que si todos vienen de que la ve todas muy raras que si son todas que vienen de Estados Unidos muchas sí la mayoría sí pero no todas no todas algunas son de aquí la bueno la breakout biker es de aquí y algunas más vamos hay unas cuantas que son de aquí bueno aquí que Córdoba nos dice también aunque ya lo hemos hablado pero bueno yo te lo digo si tienes talleres y reparas averías a la gente de la calle por si algún día se avería alguna máquina como el taller de Orlando si pueden llevarte la máquina entera pues ahora mismo no sí que en algún caso he cogido alguna pero ahora mismo no porque no tengo sitio porque estás a tu lado claro pero más adelante si te quitas de máquinas si me pongo un poco al día sí lo único me ha retrasado mucho lo del famoso virus a ver si si este grano le puedo pegar un buen empujón vale al tema vale ArparoGon te lo comentaba porque ellos tienen un mueble de la breakout ah que tienen un mueble y que les falta la placa a ver si ahora nos dicen algo dice que no soy Edu pensaba que era Eduardo de ArparoGon pero no sé como detrás del nick de Instagram no sabes quién lo lleva claro Jordi de Yeida te dice que si las montas solo con el juego original o con multijuegos me imagino que son muebles originales juego original sí 100% está claro he probado algunos multijuegos pero no me gusta nada como funciona no por el juego en sí sino los menús que es lo más anti-arcade que hay que te ponga musiquita y te saque pantallas de los juegos pero que es eso por Dios bueno la única forma que yo ponga un multijuego es que la encienda y pueda elegir que salga el juego del mueble y que no se vea nada más y luego puedas cambiar si quieres pero que tú la enciendas y salga el juego como si tuviera la placa original en ese caso podría usar un multijuego aunque tenga un botón que te vaya cambiando el juego pero de pantalla si funcione como la máquina que es y luego ya si quieres todo ya te entiendo que no salga el menú ese clásico de ahora de los Pandora de 19 en 1 que tiene todos los juegos de Williams y tal y si a alguien le quiere le regalo no quiero ni ver hombre yo sabes que en mi caso estoy más o menos como tú pero con el tema de los pinball virtuales yo los pinball virtuales en fin después de trabajar con pinball originales y físicos virtual como que no pero bueno siempre tengo la aplicación de pinball de arcade pinball en el móvil porque hay veces que cuando viene alguna máquina de estas valis antiguas que realmente no sabes no hay en youtube no hay un vídeo como funciona entonces con el juego virtual si que puedes ver realmente como funciona si si me imagino que te puede pasar llegar a ti también si si yo para eso uso MAME pero en un ordenador MAME está muy bien en un ordenador que tú arrancas el juego de MAME que sea y ya está si si y para es un archivo estupendo MAME la verdad para recuperar ROMs para alguna placa para reparar y tal es fantástico es un proyecto excelente pero para un ordenador y fíjate que empecé con una máquina con el MAME pero si Víctor creo que también está contribuyendo o ya vaya contribuyendo mucho tiempo también para el MAME por él también pasan placas imagino que también rescata ROMs y demás sí ah bueno ARPAROGON dice que es David bueno David pues hola David coméntanos David cuando puedas lo del mueble que si es porque necesitas el juego o si quieres que tienes un mueble restaurado o lo que sea ArcadeK también se ha conectado nos saluda ArcadeK han montado una buena no sé si lo has visto han montado una buena he visto fotos he estado un par de veces a punto de ir pero luego no ha no ha cajado pero tengo que ir tengo que ir algún día por allí yo fui hace dos o tres años sí yo igual con el tema de temas pimponeros tengo muy buenos amigos allí fui al torneo de Barcelona creo que fue el segundo torneo que se celebró me lo pasé pipa la verdad que Barcelona es un sitio espectacular lo mires por donde lo mires es un sitio precioso claro no solo por la playa porque la playa la tengo aquí también claro sí sí pero eso que vais a la playa es que no oyes el bullicio o sea ves el parque ese que está separando la ciudad de la playa y es como que estás en otro mundo me encantó no he estado yo nunca en la playa Barcelona fíjate sí que he estado una vez allí un par de veces pero lo vi en el taxi solo no he visto nada de Barcelona no gozo nada nosotros digamos que como fui una vez por trabajo porque fuimos a llevar unos pinballs de un cliente que compró el pinball y alquilamos un camión se los llevamos para allá se los dejé un sábado o sea que el domingo teníamos dormimos allí en un hotel que nos invitó a dormir en un hotel y el domingo digamos que nos fue de ruta turística y nos pegamos un pateo andando por Barcelona que era de sitio a sitio te pones el móvil y era media hora quiero ir a la a la catedral esta de de Dalí media hora quiero ir a la barceloneta media hora y era todo andando media hora en Madrid pasa igual yo cuando vas a Madrid y te dicen está ahí al lado cuando eres de Segovia tiemblas porque para los de Madrid ahí al lado son 10 kilómetros nosotros ahí al lado es en la esquina de ahí adelante si si lo de ahí al lado tienen otro concepto están acostumbrados a hacer kilómetros es como los americanos todo lo que esté a menos de 5 kilómetros está ahí al lado a menos de 5 horas está ahí al lado si si es así no dice en Art Paragon dice que tienen el mueble y la placa solo o sea que me imagino que le faltará el monitor entonces supongo creo que pienso yo dice Víctor de City Game que muchas coleccionistas de placas odian el mame no no yo no odio el mame para nada es que dice que pues si no fuera por el mame muchas placas irían irrecuperables claro claro yo estoy encantado con el mame no lo interpretes esto como crítica simplemente que me gusta para pues para eso pero no para no para tener puedes tener una máquina con el mame pero yo prefiero tenerla auténtica obviamente hombre tú tienes la posibilidad claro tú tienes la posibilidad de tenerla auténtica hay gente que no 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 a mame ninguna crítica no no se me entienda eso que no en absoluto de hecho yo empecé en todo esto por el mame realmente porque a raíz de enterarme de lo del mame es como cuando me empecé a aficionar viendo que podía recuperar los juegos antiguos que a los que yo jugaba y tal y por ahí empezó todo realmente el mame es el que nos ha metido a todos aquí sí sí yo creo que los inicios del mame ha sido lo que lo que más afición ha creado dentro de de que volvamos a recuperar estas aficiones del retro el mame yo creo que fue la punta que nos hizo sacar a todos sí sí el interior nos despertó la nostalgia y ahí ya nos despertó efectivamente ahí ya es un paso vale pues creo que de momento tenemos todo todo contestado hemos contestado todas las preguntas que teníamos por ahí de hecho fíjate si me gusta el mame que en 96-97 cuando me estaba haciendo la la mame máquina esta número 1 me compré un programador que me costó un pastizal en esa época para poder leer y mandarlas a los del mame fíjate si me gusta me compré yo qué sé lo que me costó ciento y pico mil pelas de la época el programador que me compré o sea que ya era pasta ya era pasta sí 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 estuve ahorrando ahí para poder comprarme un programador para poder leer más placas y mandarlas o sea que no no me parece fantástico realmente la la me imagino que alguna gente se la preguntará porque yo creo que los monitores más chungos son los vectoriales ¿no? ¿son realmente chungos de reparar o no? no 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 en absoluto mucha gente mucha gente piensa eso pero son mucho más sencillos de lo que parece tienen sus cosas pero realmente como tampoco hay tantos modelos son muy similares y son más fáciles que los rastes son mucho más fáciles de diagnosticar son además falla casi siempre lo mismo te puedes encontrar algo raro como siempre pero realmente son bastante más fáciles pero hay esa creencia de que son más complicados yo también yo también lo he pensado yo no he llegado a tocar nunca ningún vectorial lo único que son es más desconocidos que normalmente los has visto menos pero pero no no realmente tienen la parte de alta tensión que suele ser bastante más simple que la de un monitor raster y la parte de flexión es casi como si fuera un amplificador de audio estéreo para entendernos hablando malamente realmente son dos amplificadores que uno necesita la bobina de horizontal y otra de vertical y ya está dos amplificadores gordos y básicamente eso pues yo pensaba que era también mucho más complicado hombre si no les conoces pues a lo mejor de primeras tal pero realmente cuando te pones con ellos resultan más sencillos te pregunta Jordi si hay alguna máquina para vender al público de las que tengo aquí pues no podría descartar una de las breakouts porque como no tengo sitio una de las breakouts sí que la acabaría vendiendo o la de invaders esta que no son de ponerla también las que tengo así repetidas si es posible que alguna cuando pongamos la cuando ponga la entrevista en el youtube pondré en las en las organizaciones de la descripción del vídeo pondremos tus contactos de instagram y tal por si alguien quiere pues mandarte algún mensaje o algo o esté interesado en alguna máquina o lo que sea que quieran hablar contigo pondremos ahí tu instagram vale porque me imagino que facebook no tienes sí, sí que tengo facebook ah vale pues luego luego me pasas el facebook y bueno el instagram si lo tengo y lo ponemos en por si alguien te quiere mandar algún mensaje o lo que sea vale, vale hay news vaya nombre es que se lo pone que puede valer un mueble como el donkey kong que tienes ahí detrás así restaurado tan bonito o sea esa máquina terminada no sabría decirte que puede llegar yo nunca me he planteado venderlo no se me haga una idea pero ya ya cuestan ya son caras de primeras estas clásicas las suelen vender bastante caras por mal que estén porque sin restaurar ya cuesta encontrar a buen precio no recuerdo cuánto me costó no fue excesivamente cara porque estaba regular esta ahora esta sí que la tengo restaurada la donkey kong y quedó bastante bien pero pero en su día sí que podemos echarlo un vistacillo esta sí que la dediqué la dediqué un rato está muy bonita madre mía está nueva lo del panel es nuevo los botones y el y el este el CPU es nuevo también con lo cual pues se nota o sea que me imagino que aparte el valor de la máquina la pasta que la has metido también en restauración claro sí 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 que tiene sí que he metido bastante sí estoy encendiéndola vaya hombre ah sí sí que se ha encendido se han encendido todas menos menos ella ya ves la Popeye siempre te da la bienvenida tiene su musiquita sí ya ves que gozada ya la primera Donkey Kong que he jugado ha sido en Petrel en Arcade Vintage sí en la que he jugado como máquina original vamos como a los Donkey Kong ya lo he jugado muchas veces en el ordenador eso pasó por aquí pero estuvo un rato vino un día con ella la pusimos en marcha y se la llevó en el mismo día casi no te dio tiempo ni a jugar no la ajustamos un poco y la no le hicimos alguna cosilla pero cosa rápida no funciona enseguida así que no le hicimos mucho está muy bien la verdad que es una gozada ver esas máquinas así en ese estado como las dejas el problema es ese que me he juntado con tantas que no no doy abasto además al principio tenía al principio tenía la costumbre de para obligarme a restaurarlas y no utilizarlas como estaban las de guazaba pero claro ahora no tengo sitio para hacer eso con lo cual las últimas que han venido no las he desarmado nada si las puedo hacer que funcionen las dejo así de momento y cuando las toque ya las desarmaré porque si no es imposible entonces tengo tengo varias que todavía están con con todo fuera son las primeras que estoy terminando para hacer el sitio básicamente ¿son chungos los temas de los juegos originales y los monitores americanos son chungos de reparar? no no de hecho me parecen bastante más sencillos que los que los antares por ejemplo dan bastante menos guerra si les coges de primera les limpias bien les cambias los condensadores y tal generalmente a mí no se me ha vuelto a romper ninguno tampoco las uso en exceso pero pero bueno que suelen ir bastante bien la verdad los americanos me los conozco mejor que los antares ya la verdad a estas alturas a estas alturas la verdad has tocado casi que más americanos que de antares si si bastantes más si que aunque no se han visto si que tengo genéricas también hay varias si bueno hablando de eso arcade game nos dice que opinas sobre las dedicadas de biosonic bien muy chula lo de él es puro amor dice quien lo ha preguntado arcade game de murcia si que me gustan las de sonic en concreto no es de sonic la donkey la la super mario esta que tiene el bezel tan chulo yo creo que esa era de sonic si que si que a las que he visto las que he visto me han parecido muy chulas la verdad bueno pues con todo esto la protección dice hola si está cantando que con todo esto digo ricardo nos ha pasado ya una hora prácticamente nos quedan unos minutos increíble aprovechar para decir algo más o para bueno yo quiero aprovechar para agradecerte que hayas estado con nosotros para hacer esta entrevista que la verdad que ha sido muy amena me lo ha pasado muy bien me encanta volver a hablar contigo y también conocerte un poco más porque aunque ya habíamos hablado veces y has estado aquí en mi taller incluso no habíamos hablado tampoco tan en profundidad de tu a tu y así pues también nos conocemos un poco más que muchas gracias por por prestarte a esto y a ver si cuando tengas eso un poco más despejado te engancho otra vez cuenta con ello y ya se verán tengo alguna cosa más moderna que también está bien por ahí o sea que esperaremos ansioso para verlas de acuerdo pues nada muchas gracias muchas gracias tío que vaya bien saludos chao